¿Qué es lo que está pasando con este asunto que ya lleva varios días? Sí, efectivamente, su servidor, el profesor Alejandro Osorio Solorzano, secretario general de la Coordinadora Estatal Campesina Obrera Magisterial Indígena, apoyando a los compañeros ferrocarrileros allá en el Istmo. Se tienen bloqueadas las vías de ferrocarril en Ciudad Ixtepec y en Matías Romero, en protesta y en demanda también por reestablecer la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Las demandas principales son el pago de la indemnización y la jubilación y pensión de los compañeros ferrocarrileros que en el 2009 fueron los que de alguna manera fueron liquidados a la fuerza sin consultarlos, sin respetar sus derechos laborales y fueron liquidados porque de alguna manera les correspondía una jubilación y no los jubilaron. Hoy estamos exigiendo para que se le haga justicia a estos compañeros, formamos un nuevo sindicato, el sindicato de ferrocarrileros, de Metro Vallejo Martínez, y al cual estamos pidiendo y solicitando ya la toma de nota a la Secretaría de Trabajo a nivel federal para que podamos firmar el contrato colectivo de trabajo porque la tierra del Istmo es para los ismeños y que el trabajo que se generen allá tienen que considerar y tomar en cuenta todos los compañeros del Istmo de Tehuantepec. La tercera demanda es el asunto con referente a los terrenos que tienen ocupado ferrocarrileros de muchísimos años y que no les han dado su título de propiedad, que ferrocarriles les cede ya los derechos a los compañeros que tienen más de 20 años habitando esos lugares. Esas son las demandas primordiales y establecer la mesa para saber cuándo les pagan y cuándo le quitan a los compañeros ferrocarrileros. ¿Y por qué bloquear las vías para este proyecto transísmico? ¿Por qué hacer eso? Primera, porque fuimos burlados por la Secretaría de Gobernación. Nos invitaron y estuvimos en tres mesas de trabajo antes de esto. Y la última, para ya cerrar los acuerdos, ya no se presentaron gente del nivel del subsecretario Peralta, del cual estábamos esperando la mesa de negociación y no se presentaron. ¿A qué tiempo más les va a llevar este bloqueo? El tiempo que ellos quieran. Bueno, sí.